muy buenas señoras y señores mira seguimos con la segunda parte de desfile de modelo para pasar a medel y presentó a un pajarico hijo del matacán a ver si puedo girar esto ahí lo veis que se ve así pues ese pájaro hijo del matacán está bastante adelantado en el cambio de pluma la cola la tiene un poco falta alguna plumita por el medio pero es normal aquí tenéis un gris un poquito de blanco que tiene en la cola pero bueno prácticamente esta es el gris es un macho también bueno ya tenemos un verde bueno mirad aquí tiene una hembra pia vaca veis sé que hembra porque el marrón que tiene las zonas marrones oscuras pues más muy marrón para que me entendáis el macho siempre esa zona es más un gris ceniza no es un gris cenizoso y la hembra como podéis observar aquí el color es un marrón oscuro lo veis por eso se queda una hembra si fuese un macho de todas esas zonas oscuras todo ese gris lo tendría un gris azulado esa es la diferencia que hay de los pios vaca de los machos a la hembra mirad aquí un pio amarillo con moña un macho bueno pues ahí lo tenéis de nuevo que se había escapado pio moña amarillo un macho tambien fijaros que macho amarillo que pedazo de macho tiene una machica en el ala un poquillo jaspeadillo a ver que pedazo de pájaro yo lo giro y ya se da la vuelta este es un buen cementer a ver como canta luego bueno, para ahora en este caso tenemos una hembra amarilla muy guapa también ahí la veis y aquí tenemos un macho de pie amarillo que se ha bajado el palo y solo se ha subido mirad tenemos un macho de pie amarillo un pintón también le dicen pintón que flamenco es que curioso este es otro macho de pie amarillo este es otro bueno, mirad el moño a este también está muy bien tan asustado como os digo como se menea y tenemos un chimo de pie amarillo comenzamos a poner Ahí tenemos un pío vaca macho Aquí hay un blanco No está muy bien de pluma pero bueno Ahí tenemos otro gris, la colica un poco blanca Voy rápido porque me quedo sin batería Ahí tenemos un pío Isabela También parece macho Pues nada, ahí lo veis Es muy chulo Otro pío en Isabela Un macho también Mira que guapo es Este es un blanco también Con el ala un poco manchaica de gris Como veis Los pájaros están asustados Pues no se ponen bien, lógico Este otro macho Por lo que veo Bueno ahí tenemos otro pío amarillo macho Se da la vuelta Que guapo es Bueno ahí tenemos un pío vaca No sé si me quedaré sin batería Si me quedaré sin batería tendré que hacer una tercera parte Porque tiene que estar a punto de acabarse la batería No me va a dar tiempo a enseñar tanto pájaro ¿Veis? Pío vaca Aquí tiene un amarillo Está muy bien también este pájaro Ahí Bueno ahí tenéis una hembra de F3 F3 de canario silvestre ¿Veis? Más pequeñica Un poco más redondica Diferente a los otros pájaros Hembras F3 Tercer cruce De canario silvestre Para que me entendáis No de verdecillo Verdecillo no tiene nada que ver con el canario silvestre De la isla es canaria No de verdecillo no tiene nada que ver con el canario silvestre